Tenemos a nuestro invitado a esta hora de la mañana, es una conversación que vamos a tener con tributos de artistas y tributos.com, Eduardo Mundaca, que han generado esta plataforma, han estado muy inspirados también en poder colaborar con los artistas, la necesidad de dar impulso a la industria musical enfocada en bandas y artistas de tributo en Chile. Así que le damos la bienvenida a Eduardo Mundaca, gracias por estar con nosotros para interiorizarnos un poco más acerca de esta iniciativa. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Hola, hola, mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá en Mañana 360. Y donde hemos compartido con tantos artistas y que hoy podemos tenerte, Eduardo, para que nos cuentes un poquito cómo nace esta idea de artistas y tributos.com. tributos.com Sí, mira, la verdad, después de un proceso, digamos, personal, digamos, en cuanto a empresa acá, dije que tenía ganas de hacer como algo nuevo, como algo que quizás no se haya visto, estudié un poco el mercado, analicé un poco la situación. Habían sitios, digamos, que se dedicaban a potenciar o a servir como de manager de artistas, pero la diferencia, digamos, de algunos sitios es que generalmente era solamente una persona que manejaba el número. O sea, me explico, si a lo mejor querían contactar a un artista, no había como el nexo directo, sino que tenía que pasar como una especie de manager en donde obviamente ahí estaba el tema de su comisión o el cobro extra. Entonces, en base a eso, decidí hacer la plataforma, nutrirla un poco, dar un poco más de información del cierto artista, hacerlo como un poco más particular, como una especie de mini web a cada artista. Pero hacerlo así en el nexo, o sea, con contacto directo, como para no embarrar tanto el tema de la conexión con el contratante, con el artista, digámoslo así. Y que se haga más fluida, de alguna manera, la interacción entre el uno y el otro, en realidad. Exacto. Pasaba que acá, bueno, en el caso personal, en algún momento, por algunos contactos y algunas cosas muy específicas con algunos locales, traté de recurrir a tributos, pero me di cuenta que cualquier contacto de una persona sin hacer mayor trabajo, solamente por tener el número de X tributo, siempre decían, no, pero lo veo yo. Y por azar de la vida, logré llegar al mismo tributo que la persona está haciendo, por toda la persona que tiene el tonto, pero por todo el dinero, y la alta la distancia de todo, de dinero. Entonces, eso embarra un poco el... Porque al final no se contrató, no se llegó a Puerto, por lo mismo. Entonces, siento que, si bien es cierto, creo que deben existir el manager, pero no solamente por tener un número, sino que... Correcto. El manager tiene que publicitarlo, tiene que darle publicidad en todas sus redes, tiene que llamar a los locales, tiene que haber un trabajo para que, digamos, el manager pueda, digamos, como quien dice al buen chileno, cortar una colita del evento. Pero por tener un número, por conocerlo y querer, digamos, no, yo doy el número, pero, no sé, lo veo yo, y, no sé, cobrar 100.000 pesos de más, creo que eso embarra el tema del tributo y, al final, empeora la situación. Por eso decidí, como, tener un portal, digamos, donde todos puedan tener el acceso libre a cualquier artista, sin comisiones, sin nexos, directamente el contratante con el artista. ¿Y cómo lo han recibido los artistas, quienes están justamente muchas veces entrampados en esta situación donde siempre queda una colita extra por ahí que no pueden percibir? Sí, mire, o sea, lo han tomado bien. La gran mayoría me da mucho la gracia, me dicen gracias por el espacio, gracias por esto que no te había hecho nunca. Hay como de todo en la vida el señor Fabian, dice. Me pasó cuando en mis comienzos, no voy a nombrar al grupo porque no corresponde, pero son tantos tributos que nadie va a saber. Pasó que agregué a una banda, X, y a la semana después, me dieron las gracias, todo súper lindo, pero la semana después se metió otra banda del mismo, en la misma banda, digamos, tributada, del mismo artista, y le pareció mal, po, y me mandaron un mensaje, oh, yo pensé que ustedes eran serios, que ustedes, ¿por qué pusieron a esta otra banda? ¿Qué sé yo? Yo le dije que nosotros éramos un portal que no teníamos, digamos, nuestras bases son... No tenemos exclusividad con nadie. La idea es que hayan, no sé, 50 Nirvana, 50, no sé, José José, 50 Shakira, no tenemos, nosotros no vamos a hacer contrato con ningún artista, se supone que lo que nosotros queremos generar con esto es comunidad, y mientras más artistas hayan, es mejor. Ahora, la calidad de cada uno será el cliente quien determina, para eso está el portal, hay videos, se le ofrece una galería de videos, todos los accesos a sus redes sociales propias, entonces ahí el propio cliente o el contratante podrá determinar a quién, a qué artista contrata de acuerdo a su calidad, o sea, eso no nos competa a nosotros. O sea, hay como de todo, pero nos agradecen mucho, agradecen mucho el espacio, así que todos felices con esta iniciativa. Y se ha dado bastante, digamos, en nuestro territorio con todos estos programas de talentos y todo lo demás que han aparecido muchos tributos de distintos artistas, no solamente del orden nacional, sino más bien internacional, bandas, que me imagino que se van a ir sumando y se van a tener que ir topando con otros que están haciendo lo mismo. Claro, claro, o sea, yo creo que este proyecto se me ocurrió tarde, creo yo. Creo que a lo largo de la vitrina publicitaria con el tema de los programas, tanto en Colombia, en Perú, Venezuela, Chile, que dan, digamos, una vitrina súper importante como en la televisión a todas estas personas, a todos estos artistas, y que lo proyectan a la fama, ya sea que no salgan ni en semifinal o que sean eliminados al primer momento, pero el hecho ya de estar en la televisión le da una probabilidad súper importante, crecen sus redes sociales, sus seguidores. Entonces, ahora es un poco más difícil, yo creo que esto es como, yo creo que toda publicidad es súper importante y se agradece. O sea, nunca va a estar de mal la publicidad. Entonces, pero hoy en día, sí, es más fácil también llegar a ello, porque como tú dices, se ha masificado un poco más el tema de los tributos que ahora con los programas. Antes era un poco más underground, en ese tiempo había que buscar en su Facebook, más atrás quizás en su foto, solo que para allá sea para estos artistas. Y eso es bueno también. ¿Y solamente está enfocado, Eduardo, en tributos chilenos, o ya estás viendo también a nivel sudamericano? Porque yo he visto algunos programas, por ejemplo, en Perú, en Colombia, que se da mucho esto de los tributos, que son programas dedicados exclusivamente a eso. Claro, sí, mira, te comento, fue un poco chistoso este tema, porque yo, bueno, esto lleva como tres meses, este proyecto, es súper nuevo, y me pasó que empecé acá, se llamaba Tributo Chile, de hecho. Empezó como TributoChile.com, porque en realidad dije, puta, yo soy chileno, nunca pensé a mayores, lo tiré como un proyecto nacional, pero ocurrió que como a la tercera semana me habló una chica de Colombia que tributaba a Miriam Hernández, que fue el primer tributo, digamos, internacional o latinoamericano que se me agregó, y me generó un conflicto, porque yo decía, puta, ¿cómo le digo que no? Porque igual el Instagram, el Instagram claramente decía TributoChile.com, entonces ella siendo de Colombia, no sé qué sentido tenía quizá venir acá, porque iba a ser un poco complicado que la contratase un pub de acá de Chile por los costos, digamos, de viaje y ese tipo de cosas. Pero la verdad que no... Disculpe, me estaban llamando. Pero la verdad que no... No podía decirle que no, entonces dije, ya, puta, no creo que le afecte a nadie que esté, y si alguien la quiere contratar, la contratan. Entonces, fue como el primer paso, la ingresé al sitio, y tuve que ingresar con una banderita, ahora para... Nunca lo tuve en mi mente, poner bandera, pero ahora dije, ¿cómo lo hago? Entonces, el diseño venía con una banderita de Colombia. Y empezaron a pasar los días y, bueno, empezaron a agregarse desde Perú, Argentina, Venezuela, ahora último Panamá. Entonces, tuve que evolucionar el proyecto y, bueno, cambiarle nombre, cambiar el logo, borrar todo el trabajo que se había hecho en Instagram, archivarlo, y volver a subirlo. Eso generó hartas cosas. Oye, ¿pero qué les pasa? Ahora ya no están. Oye, ¿por qué borraron mis videos? Entonces, tenía que como que explicar uno por uno, decirle que estuviera tranquilo, que estábamos en un proceso de actualización debido a la situación. Ahora, gracias a Dios, estamos en seis países. En estos... Yo le digo dos meses, pero llevamos tres meses de vida. Pero fue un mes de solamente mantención, nuevo diseño, entonces, en realidad, poco marketing y poca publicidad se hizo al respecto de agregarse bandas. Entonces, yo le digo que son dos meses reales, pero son tres meses de vida. Y en ese lapso tuvimos que, digamos, ya gente de Perú, tenemos Argentina, Argentina está ayudando la batuta ahora, hay hartas bandas que me quedan por agregar. Y no, hay buenos exponentes, hay súper buen material. Era un mundo súper desconocido para mí de otros países y es todo un universo este tema. Es súper interesante, divertido. Así que, no, felices nosotros de poder aportar a este arte que es la música. No, y sin duda, he visto algunos peruanos que en realidad hay unos sandros extraordinarios y otros artistas argentinas e internacionales que son, pero en realidad las voces calcadas a los artistas originales y son muchos los que tributan, son demasiados. ¿Cuántos tienes ahora en tu carpeta, en tu lista, me imagino, con la opción de que a nivel país se sigan incorporando otros? Sí, mira, nosotros tenemos más de 180 tributos en estos momentos y yo en carpeta debo tener unos 50 que agregar. Este proyecto se empezó, digamos, lo empecé yo solito, era como circo pobre, hacía todo, los diseños, la edición de video, contactaba a algunos artistas, ahora ya tenemos un equipo bien acotado pero estamos trabajando un poco más rápido de lo normal, como te comentaba anteriormente, me atrasó un poco el nuevo diseño pero ya estamos full con eso y sí, tenemos, estamos en seis países, tenemos más de 180 artistas y en cartera como 50 que agregar, eso no, está, va súper bien el tema, en Argentina están reinando las bandas, tenemos, puta, tenemos Pink Floyd, Pearl Jam, de todo un poquito, en Argentina tenemos solamente ocho exponentes pero son todos bandas, no hay ningún solista, nada romántico, como que en Argentina el tema de las bandas la está rompiendo harto, tenemos Tool, tenemos Queen, tenemos Tributo a Moose, Pink Floyd, Metallica, In Excess, Pearl Jam, Foo Fighter y Los Gas hasta el momento, solamente bandas en Argentina pero en muy buena calidad, los tipos son super pro y ya en Perú, en Colombia ya tenemos un poco más desde Marco Antonio Solía hasta Miriam Hernández, Slimnos, en Colombia tenemos una banda de Slimnos de metal, de no metal y bueno, en Chile ya, en Chile estamos como quien dice reinando en el tema pero obviamente porque somos de la casa y yo tengo algunos contactos y se me ha sido mucho más fácil digamos llegar a los tributos, en otros países están medio escépticos, hay de todo, de repente le hablo y me ponen un corazón y no me dicen nada más, pues le digo, te interesaría participar de este lindo proyecto, no tiene costo, es una virgena publicitaria, ahí vendo un poco el marketing, qué sé yo, y me ponen un corazón o una manito, entonces no lo entiendo, entonces te interesaría y me ponen un corazón de no, entonces al final uno no tiene que ser como tan catete en ese sentido pero en algún momento ya no sé si será escepticismo, creerán que no es gratis, creerán que después viene un tema de un cobro y me ha costado un poco en otros países pero para allá vamos yo creo, para allá vamos. Sin duda y comparativamente qué podríamos decir en lo publicitario o las diferencias con otras plataformas por ejemplo? No, mira, yo creo que lo principal es el tema de que logren tener el contacto directo con el artista porque de repente se hace como súper engorroso en digamos por lo menos en Chile no sé cuál será la experiencia a otros países pero por lo menos acá el tributo se mueve bastante para los es un mundo que uno piensa que no, que uno va a ver solamente conciertos a los originales como que por ponerle un nombre pero no es así los bares de Santiago de Concepción Los Ángeles todos los bares están haciendo tributos y todos los días o tres veces a la semana entonces es un mundo que está pegando súper fuerte y lo mejor como te comentaba era el el contacto directo sin intermediario después de eso es que tienen tiene una pequeña mini web o sea se le hace un trabajo cada artista en el cual se le hace un video audiovisual se le pone una pequeña reseña de su logro ellos nos cuentan de cuántos años por ejemplo llevan tributando al artista donde han donde han tocado como su trayectoria musical como tributo y tienen una pequeña galería multimedia tienen su logo para los que los tienen y también acceso al directo a todas sus redes sociales entonces no hay como digamos perderse en el sentido de de que van a poder llegar a contratarlo junto con eso nosotros en todas nuestras redes sociales en canal de youtube tiktok instagram y facebook nosotros también le damos publicidad a lo mismo que publicamos en nuestras páginas publicamos sus videos en todas nuestras redes sociales entonces ahí vamos como generando un poco de de comunidad esas son como las principales diferencias que hay con otras páginas y sumándole que también nosotros cuál es nuestro 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 fin de esto es poder darle beneficio a todos los que estén inscritos que no solamente sea la plataforma publicitaria hoy día ya tenemos la primera empresa en estos poquitos tres meses de de vida que en realidad empezamos regalando un concurso en la empresa regaló 10 logos alrededor de 100 mil pesos cada logo es relativo porque cada empresa de publicidad cobra sus estándares pero ese es como el cuándalo entre 80 a 150 mil pesos digamos se regalaron 10 logos los tributos participaron y se ganaron 10 logos que no tenían que eran súper contentos pero ahora M publicidad entró como como auspiciador oficial y ellos ofrecen un 50% descuento entonces eso es otro beneficio que tienen ellos porque cualquier artista que quiera no sé hacer su página web hacer su imantado su logo un flyer qué sé yo o un diseño para sus redes sociales de X local donde van a ir a tocar en lo que valga por dar un ejemplo 20 le va a salir de por vida pasecula digámoslo así si están registrados con nosotros entonces ese también es otro beneficio tenemos algunas sorpresas no puedo decir todavía pero ya se vienen dos auspiciadores más que van a entrar igual con el mismo sistema donde van a hacer alguna regalía y todo tiene todo vinculado al tema de la música entonces yo creo que esos son unos principales los factores que nos diferencian hay harto trabajo hay harto trabajo independiente con cada con cada artista si no tiene su presentación nosotros se la realizamos nos han pasado mucho que de repente ponen no sé por dar un ejemplo no voy a nombrar tampoco no va a ser el tributo pero por ejemplo ponen tributo a a ver a Marisela no es el caso me ponen en la y es una descripción de más de 500 caracteres entonces el tributo a Marisela se ve como súper pobre entonces uno le hace la presentación le pone un poquito más de le estudia un poco su perfil y le hace una presentación de 500 caracteres entonces hay como una dedicación no solamente poner la foto del artista y el nombre y llámame a mí y yo te contacto con él no lo sé tampoco soy una persona muy metódica que haga un estudio de mercado a lo mejor si hay una una página como la mía a lo mejor si hay una página que ofrece lo mismo pero las que vi yo por lo menos no tenían ese tema de que todas vinculaban a un número de teléfono y tenían su mini web pero nosotros tratamos de hacer algo más único le editamos el video si no si no saben enviar el video se lo bajamos nosotros de sus redes entonces como estamos como dando un trabajo digamos más personalizado y la gente lo ha agradecido por lo menos los tributos me han dado mucho la gracia al respecto me imagino para quienes están en sintonía en nuestra radio y en nuestras plataformas y redes sociales tributo un poco para entenderlo en una jerga un poco más popular en un vocablo más simple son los dobles de artistas que recorren el mundo normalmente antes uno los conocía por dobles pero hoy son tributos de si se dedican cien por ciento a representar a un artista me imagino decían que Luis Miguel andaba como con tres o cuatro tributos por ahí parece así así de el comentario que no que era un doble que no era él que iban a demandar bueno no sé ahí está difícil difícil ver bueno en redes sociales sale tanta cosa que en realidad uno hoy en día no sabe si creer o no o no creer las cosas está difícil el tema pero por ahí estaban reclamando la seguidora de Luis Miguel que tenía sus tributos y sus dobles me imagino Eduardo a través de tu plataforma las acá se usa bastante también en temporadas de aniversarios o celebraciones de día de los adultos mayores celebración de día de los enamorados se usan mucho los tributos Marco Antonio Solís Miriam Hernández son muchos los que son convocados me imagino a través de tu plataforma está la opción entonces de que también los organismos públicos o municipalidades puedan llegar a estos tributos a estos artistas claro si cualquier entidad cualquier pub cualquier centro de eventos o particulares ha pasado mucho que bueno aquí hay artistas de toda gama de todo tipo de calidad hay artistas que solamente se dedican a cumpleaños a fiestas particulares y la gente los contrata mucho la gente los contrata mucho entonces en realidad aquí cualquier entidad digamos empresa particular o papo restaurar puede puede contratarlos digamos y tienen como te comentaba tienen su video para ver la calidad vocal la calidad artista tienen para ver donde se han presentado tienen sus redes sociales donde pueden mandarle un mensaje directo entonces en realidad las fechas siempre como te comentabas todos los días hay tributos o sea todas las semanas en los pubs en los restaurantes fiestas de eventos fiestas empresariales el nicho es súper es súper amplio es súper amplio esa es la verdad bueno la invitación entonces me imagino que si hay algún tributo en la región o en alguna parte de Chile que nos está viendo a través de las plataformas también puede tomar contacto contigo y cómo hacerlo hacerlo sí, sí, obvio tienen que bueno la idea es que lo sigan en todas nuestras redes sociales nosotros estamos presentes en Instagram como había comentado fuertemente en artistas y tributos generalmente todas nuestras redes sociales TikTok Facebook canal de YouTube e Instagram es artistasytributos.com a ese link pueden llegar la idea es que se contacten este es un servicio gratuito que puedan ver la página y me envíen en Whatsapp no sé si si puedo dejar mi número de Whatsapp es que en realidad metiéndose digamos a artistas y tributos.com en la parte de inscripción hay una pestaña de inscribirse en botoncito verde que tiene el icono de Whatsapp con el icono de Whatsapp llegan directo a mi número entonces esa es como la manera digamos formal de contactarme en inscribirse para los tributos si hay gente que de repente cotiza o quiere hacer alguna pregunta también lo puede hacer por digamos por todas las redes sociales gracias Gracias. 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 Gracias.